Y estás acabando conmigo, no soy de la sombra que no me haces huir De tanto amor que me has dado, me estoy agotando, pero muy feliz Si muero en tus brazos, diré que estoy muy cerquita de tu corazón Que no habrá muerte más linda, que morir en brazos de mi gran amor Guárdame al verso Con tu paz y yo Quiero morirme Quiero mi amor Mátame al beso 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 Quiero oírme Quiero oírme Quiero oírme Ándame a besos Hazme sentir Así la puede ver En tus brazos no hay Quiero oírme Quiero oírme Continuamos con la música